Hola, que tal, todo piola, ta muy bien, esto es un nuevo video de, de lo que yo quiera chingada madre jajajajuas juas xd, pastor caucasico contra kangal, quédate para saber el ganador, porque esto es, xd, comienzo. Empecemos por el pastor caucasico. El pastor es una raza de perro moloso de Rusia en las regiones del caucaso, fue creado principalmente para defender el ganado de depredadores naturales como lobos y osos, y en el pasado con leones y tigres, hoy en día es usado para peleas de perros clandestinas, aunque sea ilegal. Podría decirse que es una de las razas de perro más grandes que existen en el planeta, el pastor del caucaso llega en su edad adulta a los 70 centímetros de altura a la cruz con un peso de hasta 60 kilos, algo menos las hembras. Posee un cuerpo fuerte y ancho, musculoso y robusto, bien proporcionado con sus anchas y fuertes patas. Su cola es fuerte y de gran tamaño, muy poblada de pelo. La cabeza del perro caucasico es ancha con un hocico ancho de tamaño medio que porta unas poderosas mandíbulas. Sus orejas son de tamaño medio y siempre caídas, de alta inserción en el cráneo. Es una raza muy fuerte y resistente, muy musculada bajo esa gran capa de pelo. Se adapta perfectamente a climas fríos y soporta bajas temperaturas sin problema. Poderoso y macizo, el pastor caucasico puede ser una raza de difícil crianza para un dueño sin experiencia, ya que solamente respeta y obedece a aquellos miembros de la familia que muestren su dominación sobre el animal. Generalmente son buenos con los niños, pero no los considerará como sus dueños. El perro desarrolla un fuerte enlace con su dueño, pero muy raramente será completamente sumiso y seguirá órdenes a ciegas, ya que un perro de esta raza principalmente confía en sus instintos, al punto de desobedecer las órdenes de su dueño en ciertas situaciones. Una raza con un cortísimo tiempo de reacción y veloces reflejos de protección, ha sido injustamente descrita por algunos como una bala perdida. Con un adecuado cuidado y entrenamiento, el perro es una mascota obediente y educada. El Kangal turco desciende de tres líneas de perros muy antiguas, el mastín inglés, los molosos de Asiria y los molosos romanos. Se ha usado para defender el ganado en Turquía, de lobos y osos. El Kangal turco es un perro de talla gigante y puede medir de 65 a 75 centímetros, llegando a algunos ejemplares a alcanzar los 81 centímetros. Son perros musculados y su peso es proporcional a su altura y pueden llegar a pesar de 45 a 100 kilogramos. Aunque se trate de una característica más común en perros de tamaño mediano y pequeño, la cola del Kangal turco es rizada hacia su columna. Pese a sus hechuras, el Kangal es un perro muy ágil y tiene unas patas gruesas preparadas para aguantar su cuerpo, correr y saltar. Al igual que la mayoría de los perros, el Kangal turco también posee dos capas de pelo. La exterior es la capa impermeable y la interior de lana para soportar mejores el frío. No te dejes intimidar por su tamaño porque es igual de cariñoso más que un perro pequeño. El Kangal turco es muy equilibrado, sereno y tranquilo y posee muchísima seguridad y confianza en sí mismo. No se pone nervioso con facilidad y mantiene la calma, lo que facilita su educación y convivencia. En la antigüedad era un perro destinado a la protección y es una característica muy arraigada en su instinto, por lo que su familia será su manada. Es un animal muy sociable y está muy acostumbrado a estar con las personas. Además, cuanto más grande sea el perro, más grande será su cariño y la protección hacia los niños. Pese a ser perros sociables y amigables, sí que pueden mostrarse tímidos frente a los extraños. ¡Suscríbete al canal!